Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Squadron Pikmin. Hoy vamos a hacer un unboxing de la máscara Mayora en PVC del estudio Fear Force Figures y para el que no lo conozca este es un estudio que licencia todas sus figuras y resinas, todos sus productos están licenciados, en este caso está licenciado por nintendo obviamente. Comentar antes que nada que el precio con envío a españa son unos 120 euros poco más de 120 euros y bueno comentar que ya existía una máscara de Mayora Fear Force Figures ya tenía una máscara lo que era en resina y costaba unas tres veces más de lo que cuesta esta y por un precio yo creo que bastante asequible tenemos esta máscara que ahora veréis luce espectacular se ve muy bien tiene función led los ojos se le iluminan de hecho tiene dos modos de iluminación para los ojos el cual podremos activar o desactivar con sensor de movimiento pasando por delante o pasando simplemente a la mano por delante de la figura y comentar que la edición especial viene con la base que se ilumina podremos colgar si queremos la máscara sin la base pero la edición especial nos nos trae esta base que también se ilumina y tiene cinco colores diferentes que son el blanco rojo amarillo azul y verde o si lo preferimos la podemos poner en modo estático que la tendremos iluminada en color blanco o de la otra manera que irá rotando de color y poco más os dejo con el vídeo y disfrutar del unboxing y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.